Pero sí hay dudas razonables que la disminución de la violencia se debe a conversaciones que existen en las áreas para poder operativizar. Esta es la respuesta del diputado Mauricio Vargas de Arena ante el comportamiento que han tenido los homicidios en los últimos cuatro días, en los que hubo un incremento de 19 asesinatos violentos y una reducción a cero este domingo. Eso me puede despertar sospechas, por favor, porque ocurren cosas. Por ejemplo, cuando se quiere que se apruebe algo, aparece un fenómeno, hay una respuesta al fenómeno y hay una amenaza a los otros. Ese repunte que hubo de 17, 19, según la fiscalía, pues muchos creemos que son una especie de demostración de fuerza, algo que las pandillas dicen no es cierto, no nos han logrado dominar y demostrar que todavía pueden causar daño al país. Pero quedó demostrado que no es la norma, no que fue la excepción. Con respecto a las investigaciones que podría llevar a cabo la Policía Nacional Civil y la Fiscalía en contra de funcionarios públicos, los diputados dijeron que les parece una forma irresponsable estos señalamientos. Creo que están agarrando el camino más equivocado, porque si tiene indicios, vaya y vaya hasta el fondo. Deje de estar especulando y muestre pruebas, si no, usted es difamador. Tenga cuidado con eso. El salvadoreño que desee que la violencia aumente es un mal nacido. Los diputados esperan que los planes de seguridad funcionen por el bien de los salvadoreños y que la reducción de hechos de violencia se mantenga, pero aseguran que el gobierno debe de ser serio con sus investigaciones y no dar a conocer de forma pública sus planes de trabajo, porque eso alerta a los delincuentes. Con imágenes de Douglas Ramos, para el noticiero Briseida Morán.